En esta clase voy a mostrarte cómo compartir la pizarra virtual en Zoom. Para eso accedemos a la aplicación y luego nos ubicamos en la parte inferior derecha donde dice ingresar. Y aquí vamos a colocar nuestro correo electrónico, el correo electrónico de nuestra cuenta y luego vamos a colocar la contraseña para acceder a nuestra cuenta de Zoom desde el celular. Colocamos la contraseña y luego vamos a ir a ingresar. Ingresar. Y luego nos muestra las reuniones que he programado anteriormente. Voy a ir al menú de la parte superior y voy a ir a programar. Venimos a programar. Y aquí yo voy a colocar un título para mi reunión. Voy a colocar lo siguiente. Cuarta clase. Luego voy a ir a la fecha y voy a hacer que la fecha sea el 7 de mayo de este año. Seleccionamos y luego configurar. Luego en D voy a colocar la hora de inicio de la reunión que va a ser a las 12 del mediodía. Configurar. Luego voy a la opción de para. Y voy a hacer que sea 12 y 30 la finalización. Configurar. Y nos muestra que poseemos el plan gratuito de Zoom. Voy a OK. Y seguimos. La zona horaria se mantiene igual. Repetir se mantiene igual. La idea personal y la contraseña se mantienen activadas. El video del anfitrión encendido. Y el video del participante activado se mantiene desactivado. La opción de audio se mantiene igual. Y voy a ir a opciones avanzadas. Y me muestra habilitar la sala de espera desactivado. Permitir unirse antes que el anfitrión desactivado. Porque el anfitrión tiene que ser la primera persona que ingresa a la reunión. Graba la reunión de manera automática. Luego de finalizar la reunión. Se exportará un video con la grabación de la reunión activado. Registrar la ubicación computadora local se mantiene igual. Agregar a calendario se mantiene desactivado. Y ahora voy a ir a listo. Ubicándome en la parte superior. Derecha a la derecha del título. Programar reunión. Voy a ir a listo. Para programar la reunión. Y pasar a mostrarte cómo compartir la pizarra virtual. Dice agregar invitados vía Gmail. Y aquí me mostrará una plantilla. Para enviar invitaciones. A mi reunión por correo electrónico. Aquí me muestra el asunto. Invitación a la reunión de Zoom. La cuarta clase. Que es la persona que esté enviando la invitación. A la reunión. El tema. La fecha y la hora. La URL en la reunión. La ID de la reunión. Y la contraseña. En la mayoría de casos. Solamente se necesita la URL en la reunión. Para que los participantes puedan acceder a tu reunión. En la opción de para. Voy a colocar los correos electrónicos. A los que quiero enviar la invitación. Para que se unan a mi reunión. Y en la parte superior. Derecha. Me muestra la flechita. Para enviar los correos electrónicos. En mi caso. No lo voy a hacer. Y voy a retroceder. Voy a ubicarme en la parte inferior izquierda. En la flecha. Para retroceder. Me muestra el resumen de la reunión. Y voy a ir nuevamente a la flecha para retroceder. En la parte inferior izquierda. Voy a ir a la flecha. Y luego voy a ir. A la parte inferior izquierda. Donde dice reuniones. Voy a acceder a reuniones. Y me muestra ya las reuniones que he programado. La cuarta clase. Me muestra la fecha con la hora. El título. Y la ID de la reunión. Y voy a ir a iniciar. Esperamos a que se conecte. Y ya nos conectamos. Ahora voy a tocar la pantalla de mi celular. Y voy a ubicarme en la parte inferior izquierda. En el micrófono. Para activarlo. Si está desactivado. Lo activas. Para que te puedan escuchar los participantes. A la hora de la explicación. En la pizarra virtual. Ahora vas a ubicarte. En el menú de la parte inferior. En compartir. En la flecha que da para arriba. Compartir. Y vas a ir a la última opción. Donde dice share. Pizarra blanca. A la última opción. Para acceder a la pizarra virtual. Vas a la última opción. Y ya nos muestra la pizarra virtual. Voy a ubicarme en la parte inferior izquierda. En el lápiz. Y luego. Nuevamente. En el lápiz. De la parte inferior izquierda. Y voy a colocar. Hola. Está. De color negro. Y luego de esto. Voy a ir a la paleta de colores. La tercera opción. Y voy a cambiarlo por rojo. Y voy a ir nuevamente. Para el lápiz. Y ahora voy a escribir. Hola nuevamente. Pero de color rojo. Escribimos aquí. Hola. Y ahora voy a ir. Al borrador. Que es la segunda opción. Del menú de la parte inferior. Accedo al borrador. Y voy a borrar. Todo lo que se encuentre en mi pizarra. Lo borro. Y ahora voy a ir. Nuevamente. A lápiz. Y ahora voy a elegir. Otro color. El azul. Y voy a ir al borde. Que sea. El penúltimo borde más grueso. Y aquí nos muestra ya. Un borde. Más grueso. Y también. El color azul. Ahora voy a ir al borde más grueso. Y voy a la peleta de colores. Y voy a seleccionar el color rojo. Y luego el lápiz. Y voy a colocar. Hola. Pero de color rojo. Y con el borde más grueso. Ahora. Voy a ubicarme en la parte superior. Derecha. Donde se muestran las flechas. Para la izquierda. Y para la derecha. La flecha de la izquierda. Es como un control Z. Va a eliminar. Lo que has avanzado. Si lo selecciono. Se va a eliminar. Todo lo que ha avanzado. Y la flecha que va a la derecha. Recupera lo que he borrado. Recuerda. La flecha de la izquierda. Es para eliminar. Y la de la derecha. Es para recuperar. Lo que se ha eliminado. Y ahora nos ubicamos. En el menú. De la parte inferior. Derecha. Donde se muestra. El tachito. Accedemos al tachito. Y nos muestra. Tres opciones. La primera opción. Es borrar mi dibujo. Solamente lo que yo he dibujado. La segunda opción. Es borrar todos los dibujos. Mis dibujos. Y la de los participantes. La tercera opción. Es borrar los dibujos. De los demás. Esto quiere decir. Solamente los dibujos. De los participantes. Yo voy a ir a la segunda opción. Donde dice. Borrar todos los dibujos. Para que se eliminen. Mis dibujos. Y la de los participantes. Voy a la segunda opción. Borrar todos los dibujos. Para que la pizarra quede en blanco. Accedemos. Y ya se han borrado. Todos los dibujos. Ahora voy a escribir. Nuevamente hola. Y voy a ubicarme. En la parte inferior. Derecha. En los tres puntos. Y nos muestra tres opciones. Reconocimiento inteligente. Si lo activo. Por ejemplo. Al tratar de dibujar un árbol. Automáticamente. Le va a dar buenos trazos. Y una buena forma. A mi árbol. La segunda opción. Es guardar el álbum. Para que se guarde todo lo que es dibujado en la pizarra. En tu galería de fotos. Y la tercera opción. Es la nueva pizarra. Para que la pizarra se ponga en blanco. Nuevamente. Y dibuje nuevos trazos. Yo voy a ir a la segunda opción. Donde dice. Guardar el álbum. Para que lo que he dibujado en la pizarra. Se guarde en mi galería de fotos. Muy bien. Se ha guardado. Y ahora. Voy a tocar la pantalla. Y voy a ubicarme. En la parte superior izquierda. En la X. Para salir de la pizarra virtual. Ahora si. Ya salimos de la pizarra virtual. Y ahora nos ubicamos en la parte superior. Derecha. Donde dice finalizar. Accedemos a finalizar. Y nos muestra. Para mantener activa esta reunión. Asigna un anfitrión. Antes de pulsar en salir. Esto quiere decir. Que si desea salir de la reunión. Pero que se mantenga activa la reunión. Debe de asignarle el rol de anfitrión. A otro participante. Caso contrario. Si desea finalizar por completo la reunión. Vas a la segunda opción. Donde dice finalizar la reunión. Accedemos. A finalizar la reunión. Y nos envía. A la opción de reuniones. Y bueno mis queridos amigos. Eso es todo por esta clase. Nos vemos hasta una próxima clase. Un fuerte abrazo para todos ustedes.